... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga de frente con él! ¡Vamos! 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 ¡Siguimos! Ya tienen que caer más bien, ¿sí? ¡Muy bien! Gracias, con los que nos ayudamos a hacerle su trabajo... ...y el trabajo en su vida, en su vida... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me piden un poquito de hueco de tatá... ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Siempre avanzando! ¡Siempre avanzando un poquito! Por último, el pal DRS En los unos años no han entrado nadie Yo me quedaría en los últimos 20 años. Nosotros estábamos en los pastos y estábamos pendiente de vernos. Vino mal. La verdad es que estuvimos pendientes de vernos. Sí, hubiera dado una voz. Y allí te vivimos. Donde va el vecino. Pensaba que era el jueves santo, la tarde, que uno va corriendo y tal. No, 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 pues vivo de madrugada. Pues mira, hubiese sido más tranquilo y no hubiera parado. A ver, ahora yo creo que viene salido por la tarde. Eso es, claro, y nos hacen una buena foto. Ahora... ... 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